Negocios a través de cuñados, de amigos, disque amigos íntimos. Algunos han pensado en viajecito y ya están haciendo reservaciones. Algunos han cambiado sus dolaritos y otros hasta se han ido a los euros o ambas cosas a la vez para poder cubrir. Depositan en varios bancos aquí y en el exterior. Escolden el dinero en varios lugares porque todos los huevos no se ponen en la misma canasta. Bueno. Mucho miedo, mucho miedo de contarle ni siquiera a su familia el origen de su fortuna. No pueden sentarse con nadie y decir, mira, yo tengo un dinerito producto de 72 meses o 48 meses del cargo porque el dinero da más que los 48 meses. Por más que tú multiplicas un millón por 48, te da 48 millones. Sí, papá, pero la casa solamente vale un millón de dólares. ¿Dónde fue que nos sacamos el loto? Tienen, hay mucha presión a los ricos para que coticen a los partidos. Ese es un punto muy álgido. Ese es un punto muy álgido porque aquí en República Dominicana los candidatos quedan con mucho dinero. Quedan con mucho dinero porque ellos no gastan el dinero. Yo quiero que me diga un medio de comunicación. ¿A quién le han pagado una cuña aquí? ¿A qué medio le han pagado una cuña? No estamos defendiendo este solamente. A todos los medios que nos digan quién ha recibido el pago por una cuña. Entonces, cogen el dinero de los políticos, se los embolsillan y le dicen a los síndicos de cada municipio que ganó cada partido, que ellos cubran la campaña en su correspondiente municipio. Eso está trayendo presión a los ricos. Hay un chiste bueno que el PRD está reclamando que el presidente del partido le entregue la totalidad de los fondos que dio la Junta. Y el presidente del partido le ordenó al Banco Popular que cobrara el préstamo. El Banco Popular va a cobrar su préstamo porque le hizo una sesión de crédito. No, ya lo cobró, doctor. Ciento y pico millones de pesos lo cobró. Entonces, están hablando de 100 millones como si eso fuera lo que fuera a decidir las elecciones. Yo conozco un empresario que le ha dado 100 millones de pesos a un político. ¿100 millones? Tú estás oyendo, ¿eh? Un empresario que le ha dado a un político más de 100 millones. Es que los que están en la oposición también tienen... Pero todavía hablando de los dos. Tienen poder. Estoy hablando de los dos. Una vez yo tuve que acusar a uno en el poder, está tú. Igual que hay otra cosa, machi. Óyeme. Cuando termina la campaña, los dos son poderosos. ¿Qué cantidad fue que el PRD le va a pagar o le pagó al Banco Popular? Más de 150 millones. Porque a ellos les tocaba... 300 y pico de la última partida. No, 374 fue el descuento por la línea de crédito y solamente le entregaron 175 millones. No es legal que un banco le preste a un partido político. Bueno, ellos le dan... Porque le están prestando incluso capitales que pertenecen a contrarios de ese partido político. Un banco no puede hacer eso. No es ético que lo haga. Bueno, ellos no llenan las condiciones bancarias. Pero yo te voy a decir una cosa. Esos candidatos... Un gran problema que no se dice aquí es que los dos candidatos van a los municipios y le dicen a los síndicos... Mira, tú tienes que encargarte de la propaganda de este municipio. Y el síndico dice... No, pero la dirección de propaganda tiene que entregarme el dinero. Y dice... No, tú tienes que buscártelo. Porque yo no tengo... Ellos nunca tienen. Pero resulta que cuando un empresario le da dinero, machi, no se lo da al municipio, se lo da al candidato. Entonces el candidato clava el dinero y dice... Eso usted tiene que dejarlo para la última... Para la última... Sí. Es un problema muy serio. Pero implicar... Es un problema muy serio. Financieramente los bancos en el financiamiento de los partidos. Eso es totalmente antiético. Sí, pero ellos no le aplican las normas prudenciales. También se lo permite la superintendencia. Lo que no debieran permitírselo es la Junta Central Electoral. Bueno, pues así. Y se lo prestan y mucho. Va a aumentar la presión de que ya ganamos. Porque en la medida que se vea que el otro va a ganar, aparece más cuarto. Una vez el PDD cogió 18 mil votos y en toda la capital había un letrero que decía... Ya ganamos. Dijo, ya ganamos. En toda la capital había un letrero que decía... Ya ganamos. 18 mil votos. 18 mil votos. Fue el resultado de esa campaña. Otro de las posiciones. Mucha gente se va de viaje. Otros se hacen los enfermos. Empresarios para no ver lo político. Porque lo tienen asediado. Todo el mundo quiere saber quién ganará. Te pregunta, manchi, ¿quién es que va a ganar? Sí, me pregunta. A ver a quién le doy los cuatro. Muchísimas. Sí. Muchísimas veces. Hay otra que hay que cobrar lo que le deben. Ese es el tema más difícil. Porque eso se aumentó con la amenaza de Hipólito. Los que son suplidores del gobierno han comenzado a acercarse a los dos candidatos. Hipólito es más claro. Hipólito te dice, venga, ¿cuánto te deben? Se lo bocea de lejos. Mire, presidente, que ahí lo quiere ver fulano de tal que es de los suplidores de este gobierno. Venga, ¿cuánto es que te deben? Usted me ve haciendo el acento con el PLD, ¿verdad? Sí. Es que contra Hipólito no se puede hacer nada. Porque él mismo se encarga. Él mismo se encarga de lo suyo. Me dicen que en Nueva York, yo dije una cuanta cosa que... Hasta que no llegue aquí, yo no lo voy a repetir. Porque no quiero verme involucrado. Hay otra cosa. Como te decía ahorita, Danilo cada día tiene más gente del gobierno. Porque tiene más miedo. Ahora resulta que ellos son más danilistas que nosotros. Oye, me matan, me reprimen en la cabeza. Ustedes están publicando los sondeos que nos hacen daño. Pero los danilistas siempre emocionan nosotros. ¿Te vives? Sí. Increíble. Razones para votar por Danilo. Eso está bien, todo eso está bien. Cuando las encuestas están empatadas, yo llegué a la conclusión de que se ponen de acuerdo para que estén empatadas. Porque así se tornan malos los empresarios. Ahora hay una cosa. De verdad, de verdad, es la primera vez que no hay susto fuera de la administración pública. Porque si gana uno, haga otro. Aquí no va a haber una revolución. Van a cambiar los empleados. Eso es todo. Lo han hecho siempre. Nadie está asustado. ¿Tú te acuerdas antes? Que si gana el PLD en el 90 va a haber un problema. No hay susto. Que no cunda el pánico. Los yanquis, los ricos, las multinacionales, los venezolanos, todos están felices. No tienen preocupación. La tarjeta de la solidaridad. Sin embargo, los guardias que ya no cuentan, porque los guardias pueden hacer lo que les dé su gana, tienen el problema de que están politiqueando, pero es por el cargo, ¿verdad? Es por el cargo. Es porque quieren sustituir el anillo de ahora por el que viene después. Que siempre es otro anillo. Están vueltos locos. Pero la calidad de los militares de hoy es vergonzosa. Bueno, ellos le enseñaron que su rango depende de su actividad política. Y como ya no pueden decir, vamos a dar un golpe. A veces algunos se reúnen, dicen, aquí vamos a luchar por la qué. Por la soberanía. No, por los resultados. Los vamos a defender a tiro. Sí, cada voto. Y se reúnen abiertamente. Ya no tienen que estar brincando cerca ni nada de esas cosas. Ahora, yo lo que quiero decir es una cosa. Algunos funcionarios están preocupados porque piensan que han hecho algo, que le van a dar una carrerita. No es que van a ir por la calle como cuando Trujillo le daban la carrerita a los calientes, sino una carrerita a la fiscalía. Le van a dar una carrerita, ¿eh? Es lógico. Le van a dar una carrerita, machi. Sí. Y a los perreteristas cuando salieron le dieron su carrerita. Sí. Los médicos que están de moda son César Mella, que es psiquiatra, y Pedro Ureña, que es cardiólogo. Tienen los consultorios llenos. No pueden poner consulta tan lejos como la están poniendo porque la... Y mire, César Mella, siendo del PRD, es muy imparcial, ¿eh? Puede atender pacientes del PLD también. Sí. Se no tiene problema con eso. Ante todo, él es médico. ¿Eh? Ante todo, él es médico. Entonces, hay gente que necesita orientación psiquiátrica. Sí, orientación. Necesitan un psiquiatra, se están volviendo locos. Porque, oye, el problema no es Félix Bautista. Félix Bautista tiene que lo defienda. Hay muchos toleteros que hay ahí, que están tranquilitos. ¿Y quiénes acuden? Y los alicates de ellos que están fuera del gobierno. Porque eso no se hace solo. ¿Eh? Ustedes se acuerdan de uno que hizo un fraude en la lotería, en el gobierno de Antonio Guzmán. Y le dieron un golpe para que buscara lo cual, prefirió la muerte. Ese fue el del premio. No. ¿Que le mandó el billete a la mamá? Ah, ese fue el que le mandó. Ese que le dieron el billete a la mamá. Le dieron. Le mandó un billete a su mamá y el chofer cambió el billete. Lo cambió por otro y le llevó un pelado a la mamá del administrador. Y sacó el premio al chofer. Bueno, señores, hay un incidente que quiero señalar, que es el de San Víctor, en Moca. Miren, si ustedes revisan las tres campañas anteriores, ahí han parado un sitio. ¿En Moca, en Moca? No, no, pero ahí fue el asunto de Florimón, Florimón, un coronel que lo acusaron. Pero ahí fue que cuando le estaban enseñando hierba a Hipólito, entraron y le dieron un tiro a dos o tres. Tú ves, lo que te digo, ahí siempre hay... Ahí fue que mataron a Lili, doctor. En Moca. Ahí es que hay Lili. No, pero ahí en ese sitio hay problemas, problemas serios. Hay un trabajo que publica Radio Televisión Española, que tiene que ver, le estaba diciendo al maestro Solano, que hay que ver si se consigue, que habla en forma descarnada del orden económico. Yo quiero, no voy a comentar el trabajo, pero voy a decir lo siguiente. Parece que Leonel, por ser muy versado y un hombre que está muy actualizado, sobre todo en economía global, conoce bien el problema que está afectando el mundo en este momento. Y ahí trataron las privatizaciones, trataron los monopolios multinacionales, el poder que tienen, los paraísos fiscales, el problema del libre mercado, las devaluaciones de la moneda, los derechos humanos, la especulación, la corrupción, los impuestos, las exenciones, medio ambiente, el trabajo de la sociedad civil, al servicio de los peores intereses, banderas justas, el consumidor, la concentración de medios en pocas manos. Pero tienen dos elementos que hay que resaltar. Hay un tema que se llama la responsabilidad social privada, que han hecho muchos eventos internacionales para resaltar eso. Y en el caso de Leonel Fernández, la conjugación de todos esos problemas, parece ser que en el presidente han producido un efecto de que al conocer él, como el médico que se pone frente al paciente y dice, bueno, este hombre tiene insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, tiene problemas de hígado, este paciente está en coma. Entonces, mire, señores, llévenselo para su casa, que ahí no hay nada que hacer. Parece que él, frente a lo imposible, ha optado por no hacer nada y dejar que las cosas ocurran. Solamente porque tuvo la luz de darse cuenta que si devalúa con el precio del petróleo y la deuda externa, se iba a pique el gobierno y como eso es que lo mantenía en el poder, él decidió manejar la tasa de cambio. Pero todo lo otro, él decidió dejarlo suelto en banda. No es verdad, no es verdad, que ninguno de los que resultaren electos va a poder conjugar esos factores. Yo creo que Danilo tiene más conciencia que Hipólito en ese sentido, porque eso no se puede ser tan chavacano como maneja Hipólito las cosas, sobre todo que él es que toma la decisión final, porque se paga un alto precio. Nosotros estamos en otra dimensión y creemos que el futuro no es muy promisorio. Creo yo que el tema de que Leónel dejó esos sueltos, por eso es aquello de que ocho años es necesario, doce es demasiado y dieciséis es imposible. Yo creo que por ahí es que vienen las cosas. Con respecto al asunto militar, queríamos decir que ese es el precio cuando pocos manejan una sola área. Aquí hay un ejemplo muy patente, que es el de Ramírez Ferreira en la DNCD. Ningún director de la DNCD había hecho un trabajo como Ramírez Ferreira. Sin embargo, el anillo y sobre todo, oigan bien, sobre todo Rafaelito Núñez y Guillermito Guzmán Acosta, se encargaron de destutanarlo para poner a Rosado. Y se llevaron una persona que trató de resolver ese problema que es el tráfico de drogas. Eso trajo como consecuencia que las drogas siguen igual. Rosado tiene una imagen muy buena, pero se cometió una injusticia, que el reto de los militares lo vieron. Eso a eso se debe. Que muy bien, bueno, tampoco vale la pena. Tampoco vale la pena. Entonces se meten en lo que no tienen que meterse. Queríamos decirlo porque... ¿Cómo se encadena la cosa? Se dice que el cartel de Sinaloa era el que le daba soporte a Quirino. Ahora aparece con que el piloto del Chapo Guzmán aparece en la República Dominicana. Si uno comienza a unir cabos, podría llegar a una mala conclusión, pero estaría cerca de la verdad. Sí, pero yo te voy a decir una cosa, Machi. Estados Unidos va a tener que explicar, va a tener que explicar el hecho de que tú no puedes... ¿Cuál cámara? Tú no puedes explicar al mundo de que un hombre pactó y ahora resulta que el Chapo es el hombre que le está dando información al gobierno de Estados Unidos. Si en un país que quebró, ¿verdad? En un país que quebró, se fue la... Ahí están todos los bienes del Chapo. Miles y miles de millones de pesos, de dólares y euros. Se frizó. Les voy a enseñar algo porque explicar esa situación es un tema muy difícil. Pactar con el Chapo Guzmán para... Se parece como lo de Kirino, decías tú, ¿verdad? Claro, es evidente que el Chapo algún acuerdo está haciendo con las autoridades norteamericanas. Es evidente por la misma actuación, por todos los años que tiene, sin que hasta el momento las autoridades mexicanas hayan podido establecer en qué lugar se encuentra. Cuando hace apenas cuatro años se casó por la iglesia y hace apenas un año y medio su esposa dio a luz en un hospital norteamericano. Entonces, hay muchas preguntas que hacer. Porque si es la esposa del Chapo, ¿por qué fue a dar a luz a un hospital norteamericano? Le dan, le dan. ¿Lo dejaron cruzar por las fronteras? Le dan, no, a él y a todas las mujeres que debe tener, porque a Kirino le dieron visa más de una mujer. Sí, pero en el caso del Chapo, lo casó un sacerdote por la iglesia. Bueno. Cuando hay... Eso es sagrado. Imagínense ustedes. Bien. Solamente el gobierno norteamericano está diciendo que le va a dar 30 millones de dólares a la persona que le facilite alguna información sobre el paradero del Chapo Guzmán. Entonces, siendo él uno de los hombres más ricos, de los 100 hombres más ricos del planeta, computarizado inclusive hasta por la lista Forbes. Y retratado también. Entonces, para salir en esa lista Forbes, no hay que mandar algún registro contable, algunas cuentas bancarias. Para esa revista, entonces, decir, darle una posición en esa lista. O sea, que hay muchas preguntas que hacer con relación al Chapo. Todo parece indicar que él está siendo protegido por algunas autoridades. Pero que él está dando datos. De la DELA que hace esos grandes acuerdos. Él está dando datos de personas. ¿Qué fue lo que dio Kirino para que le dejaran salir de la República Dominicana 16 miembros de su familia, entre ellos a su esposo y a su amante? ¿Qué dijo Kirino? Fueron 17 personas. 17, imagínese usted. Para cambiarle el nombre, la nacionalidad, para darle protección en territorio norteamericano. Mándalo para un campo. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de lo mismo que le van a ofrecer al Chapo Guzmán? A cambio de esto. A cambio de esto. Mira, eso es parte del Chapo. Vamos a ver si no se va a dar. Eso es un dinerito que él tenía ahí. Guardadito, ¿verdad? Sí. Mira. Eso es el Chapo. ¿Cómo van a decirle a mí? Pero el dinero de Figueroa no ha aparecido en la República Dominicana. Sí, ha aparecido. ¿Dónde? ¿Dónde está? Mira, yo te voy a decir una cosa. Los cuartos de Sobeida. Mira eso. Que fue un dinerito que le dio a su novio para comprar los chicles. Mira, yo te voy a decir a ti una cosa. Bueno, oigan, oigan, que me lo desmientan. De Florian Félix, de Florian Félix, a nombre de terceros, el Banco del Progreso en la administración anterior se quedó con 44 millones de pesos. Baninter, en el momento del cierre, tenía 2.5 millones a nombre de una tía de Florian en Nueva York. Ella vino y depositó 2.5 millones de dólares en el Baninter. Y el Banco Nueva Escocia, la agencia de Panamá, se quedó con 25 millones de dólares de Florian. Que pongan una página y lo desmientan. ¿Qué tarde trabajó con Florian? En ese momento era el jefe aquí. Pero alguien lo oficiaba, o en Colombia o en México. Él cumplía muy bien con los colombianos. Él le pagaba muy bien la mercadería a los colombianos.